Don Gregorio y Jack Que sirva de precedente y que os dije que solamente, bueno, no solamente habría vídeos de modelismo, de vez en cuando pues veríamos algo de tecnología Os voy a mostrar el descodificador que me acaba de llegar de Movistar, es el descodificador nuevo que sacaron Ultra HD Creo que Movistar tampoco es que emita, no sé si emite contenido o emite algo creo, pero no demasiado en contenido Ultra HD Pero para una vez que Movistar te ofrece, entre comillas, algo gratis, pues no voy a decir que no Me llegó un correo electrónico indicando de la posibilidad de cambiar mi viejo deco por uno nuevo Y también me llegó un mensaje y ponía totalmente gratuito, digo coño, pues vamos a aprovecharlo Porque Movistar ya sabéis que regalar nada cero Entonces digo, pues vamos a aprovecharlo Aunque yo actualmente no tengo una tele en 4K, pero bueno, pues ya tengo el deco Y lo único que te piden es que si puedes, por hacer un tema de reciclaje, pues que el viejo que tengas lo entregues en una tienda de Movistar y ya está Nada más, pero tampoco te estás obligado a llevarlo Pero bueno, un poco por el tema del reciclaje, porque si no, ¿para qué quieres un aparato viejo en casa? Bueno, sin enrollarme más, lo acabo de recibir hace 5 minutos Os lo quiero mostrar, aunque ya habréis visto un montón de vídeos Pero como yo antes, pues siempre que ha habido algo de Movistar, pues lo he subido, pues por eso Viene dentro de una bolsa, te lo trae el distribuidor o el del almacén de Celeris La verdad es que muy rápido, te dicen 2-3 días y ha tardado de un día para otro Muy rápido te lo trae Y dentro de la bolsa de plástico que la he quitado, te viene esta fotocopia de guía de instalación, de autoinstalación del descodificador Ultra HD de Movistar Plus Que ya veis que esto es todo lo que viene, como una fotocopia y unas, pues para instalarlo, ¿no? Tú mismo en casa, ¿vale? No necesitas que venga un técnico de Movistar a instalarte en la casa Y te pone el contenido de la caja, que pone descodificador Ultra HD de Movistar Plus Mando a distancia, cable Ethernet, cable de alimentación, tarjeta de garantía, guía de instalación No válido para esta instalación pone y guía del mando a distancia Que por cierto, lo que no sé si variarán es el mando a distancia Si seguirá siendo el mismo, no lo sé, creo que sí, que ha variado Os lo mostraré ahora y cuando quite el viejo también os lo mostraré, ¿vale? Pero vamos a ver este, viene aparte, este cable HDMI Que, bueno, pues de lo incluyen Es de aproximadamente, bueno, 0 peso aproximado, bultos Ay, no pone, no pone la longitud del cable Pero debe de tener un par de metros por lo menos Te viene aquí con una manguerita de Movistar No indica tampoco si es, qué versión o qué Se supone que puede transferir contenido Sí, alta velocidad, high speed A ver si os lo puedo mostrar Ahí lo podéis ver, ¿no? High speed HDMI Así que Premium 4K Si lo pone HDMI, cable, tal 10 pies Así que sí, voy a cambiar el cable HDMI Que tengo actualmente conectado en Movistar Evidentemente por este Aunque mi tele actualmente sea Full HD Una Philips Conan V-Lite Súper contento, estoy con ella, la verdad Pues bueno, tenemos el cable HDMI Y aquí dentro es la caja de cartón Vamos a abrirlo Que vendrá el deco y lo demás que nos indican Creo que el menú también ha variado algo Otra caja de cartón No viene nada en color, parece Muy básico el embalaje Con el logo de Movistar Descodificador Ultra HD Movistar Plus Y te viene también aquí Te indica el contenido Decodificador, cable Cernet Alimentador de Amin El cable Cernet Guía de instalación, mando vocal Sí, el mando vocal Entonces lo han cambiado Para que puedas dar órdenes por la voz Mucho más pequeño Pero muchísimo más pequeño Aquí viene un pequeño manual O guía de instalación Muy claro, muy sencillo Es que esto es simplemente desconectar Y sustituir uno por otro No tiene mayor complejidad Cambiar el cable HDMI La alimentación y ya está No tiene más No hay que hacer un vídeo de esto Ni hay que ir a Salamanca Para conectar esto Viene el mando El cable de red Bueno, vamos a sacar el Deco Que me asombra lo pequeño que es En comparación con el antiguo Fijaros No tiene nada Es muy pequeño No pesa demasiado Ultra HD TV Y el diseño es el mismo Que el del router Que están montando actualmente Aquí te viene el símbolo de la tele El logo de Movistar Y en la parte posterior Nos encontramos un botón de reset Un cable Uy, una conexión HDMI Un puerto USB El puerto Ethernet La toma de la alimentación Y el botón de encendido y apagado Y te indica que soporta Dolby Audio Así que, pues, yo que sé Estupendo Me falta la tele Luego tenemos el alimentador Que se lo cambiaré también No sé si será mismo voltaje Mismo amperaje Pero evidentemente se lo voy a cambiar Uso exclusivo Te pone descodificador Ultra HD Le pondré una etiquetita aquí de Movistar El cable Ethernet Un cable plano Ethernet No sé qué categoría será Y el mando Vamos a ver cómo es Y además te incluyen Dos pilas LR03 o AAA Para el mando Y viene Un manual Vale Y el mando Uff Efectivamente Lo han cambiado Es mucho más chulo Que el que yo tengo Ahora os lo enseño No tiene nada que ver Más moderno Más estilizado Más bonito A la vista Con el logo de Movistar Play, pausa Stop Eso sí Pensaba que a lo mejor Iban a venir con Accesos directos De Netflix De Disney Prime Video Cosas de estas Y el botón De voz La verdad es que tenía ganas De cambiar el mando Voy a desconectar El otro deco Voy a traeros el mando Y os voy a Para que veáis El deco viejo Y el nuevo Los cambios Mirar una cosa curiosa O bueno Mirar los mandos El antiguo mando Estaba sucio La verdad Del uso Ya sabéis Como se ponen los mandos Si no Lo cuidas Si no lo proteges Y el nuevo mando Como veis Ha cambiado mucho Pues El diseño del mando Mucho más estilizado este Más atractivo A la vista Yo creo Más simple Los números más grandes Fijaros que los han colocado Aquí arriba Aparte de que los números Más grandes Son más grandes Los botones son más grandes Y se agradece El botón 5 Tiene como dos puntos Dos marcas Para pues Digamos que de manera táctil Puedas saber O situarte más o menos Que botones estás El botón de encendido Sigue estando en la parte superior Pero en el lado derecho Han desaparecido Estos botones de colores Que me recuerdan siempre Al tema del teletexto Y han desaparecido Alguno más Esto brillante Seguimos teniendo La parte central De los botones Y esto Lo de guía Televisión y menú También ha desaparecido Tenemos el botón este Del micro Que por cierto Vamos a quitar el plástico Que hace ahí un brillo raro Vale Para hablar Tiene aquí además El micrófono Lo de subir Bajar volumen Y cambiar el programa Play Se ha cambiado Bastante Incluso El logo Por la parte posterior Pues Igual Y en cuanto A los descodificadores Igual También Mirar El nuevo Frente al tamaño Del otro Que ya veis Que sobresale Y es mucho más grande Lo separamos Este parece Como un vídeo Viejo Como un VHS Aquí tiene el botón Del reset El logo de Movistar Aquí no pone nada De Movistar O no lo veo Ultra HDTV En la parte frontal O en la parte superior Veis Tenemos esta serie De LEDs Y aquí ya solamente Tenemos un LED Para indicarnos El estado Del deco La parte frontal También es Pues Muy distinta En los laterales Y Aparte del tamaño Del diseño De la forma En la parte posterior Ha cambiado También mucho La historia El botón De encendido Y apagado Sigue estando En el lado derecho Al lado de la toma De alimentación Y han desaparecido Estas tomas De audio Y de video Compuesto Tenemos el puerto HDMI En la toma Ethernet Y fijaros Las antenas La conexión De antena Coaxial Que Bueno Pues que está En desuso Esto ya Con el tema Del streaming Y Lo que no veo Aquí O que no tenía Este Que no recordaba Era el puerto USB Así que fijaros Si ha cambiado De uno A otro Mucho más En consonancia Que con los Tiempos de ahora Y aquí tenemos Pues eso Los deco El deco nuevo Con el mando nuevo Y el deco viejo Con el mando viejo Así que No se me ocurre Nada más Que contaros Que mostraros Que voy a hacer El cambio Ahora mismo Que me llevará Un tiempo Porque tengo Un follón De cables Impresionantes Y quiero dejarlo bien Y cambiaré El cable HDMI Así que Vamos a dejar Aquí el video No sé si a lo mejor Os grabaré Alguna imagen Del menú Que ha cambiado Pero De momento Lo dejamos aquí Yo me despido Por si acaso Espero que el video Os haya gustado O al menos Os haya resultado Entretenido O curioso Y para los que No tengáis el deco Si sois clientes De Movistar Pues Yo supongo Que os mandarán Los mensajes A todos O lo irán mandando A mí En cuanto me llegó Lo pedí Lo dejamos aquí Chicos Gracias Como siempre Por estar ahí Nos vemos En el próximo video Chao